Yo soy Cuentos para pensar, de Jorge Bucay, y mi texto dice así. Quizás fue un cortocircuito en el televisor encendido o en alguna de las luces de la sala. O tal vez, una chispa en el hogar de Leñez. El caso es que cuando las cortinas empezaron a arder, el fuego rápidamente alcanzó la escalera de madera que conducía a los dormitorios. Pancho, de tan solo seis años, saltó de la cama y forcejeó con el picaporte de la puerta para intentar abrirla. Pero no pudo. De todos modos, si lo hubiera conseguido, él y su hermano de meses hubieran sido devorados por las llamas en pocos minutos. Cuando los bomberos terminaron de apagar el incendio, el tema de conversación de todos era el mismo. ¿Cómo pudo ese niño pequeño romper el vidrio y el enrejado con el perchero? ¿Cómo pudo cargar al bebé en su mochila? ¿Cómo pudo caminar por la cornisa con semejante peso y bajar por el árbol? ¿Cómo pudo salvar su vida y la de su hermano? El jefe de bomberos, hombre sabio y respetado por todos, les dio la respuesta. Pancho estaba solo. No tenía a nadie que le dijera que no iba a poder. Muchas gracias. Soy Manuel Carrero, vengo de Fuentes de Andalucía. Y este texto, este relato va dedicado a estas personas, el libro en especial de aquí, que son los mejores. Gracias. 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 Gracias.